Hola, bienvenidos. Aquí estamos como cada semana, cada lunes en Sección Salud. Y hoy vamos a cumplir con un pedido muy solicitado por los televidentes. Vamos a pasar a emitir avisos de bien público premiados en el Festival de Cannes de Publicidad. Les voy a contar, en Cannes, al sur de Francia, en la Riviera, hay tres grandes festivales. Uno de cine, uno de televisión y uno de publicidad. Lleva 58 ediciones, para que tengan una idea, más de 28.000 inscriptos en el año 2011. Y por gentileza de Film Suez, la compañía que tiene los derechos para Argentina, que representa el Festival de Cannes, podemos poner en el aire estos magníficos avisos. Sin más, ponemos para el disfrute de ustedes unos anuncios dedicados al tema de la infancia. Cuidemos la infancia y la presencia de los niños en la pantalla. Luego seguimos. Gracias. Oh no, que c'est pas vrai! Perdón. 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 ya coba di cocok dong ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hacerlo con nosotros! ¡Vamos a hacerlo con nosotros! ¡ przewo! ¡Mamá! ¡Vamos! ¡No pierdas! ¡Mamá! ¡Sóltimos! ¡No hay nada! 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 No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tres rubros que interesan tanto en el mundo entero, 90 países participan de este evento, educación vial, justicia, integración, todo lo vinculado a la discriminación. Así que me parece que hay mucho para aprender y un lindísimo aviso de Argentina. Los dejo para que ustedes se sorprendan con estos lindísimos films. Gracias. Hace 16 años una fuerte explosión arrasó con la sede de la AMIA. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. Durante 15 años se pidió justicia y memoria, pero para conseguirlo había que solucionar un problema. Que deje de verse como un ataque solo al pueblo judío. Ya que esto hacía crecer la indiferencia y disminuir la asistencia a los actos de memoria. Por eso nos pusimos como objetivo mostrar que fue un acto criminal en contra de todo un país. Y así nace el concepto. Atentado a la Argentina. Una aplicación de Facebook mostraba que hubiese pasado hace 16 años con tus amigos de la red social. La campaña tuvo una gran repercusión en todos los medios de comunicación. Alcanzando una exposición mediática por un costo estimado en 5.488.386 pesos. Se está colocando la silueta de Fabian Furman. Es una de las víctimas. El día del atentado a la AMIA salieron a la calle sin saber que ese iba a ser su último día. En dos días tuvo más de 60.000 participaciones en Facebook. Aumentó considerablemente la participación al acto de memoria. Y sobre todo, logró que deje de verse como un atentado a la AMIA. Este atentado a la Argentina. Fue un atentado a la Argentina. El atentado terrorista más grave que sufrió la República Argentina. El atentado más brutal que vivió la sociedad argentina. El atentado terrorista más grave que ha sufrido la República Argentina. Seguiremos recordando en el día de hoy ese triste atentado a la Argentina. El atentado terrorista más grave que ha sufrido la República Argentina. El atentado terrorista más grave que ha sufrido la República Argentina. El atentado terrorista más grave que ha sufrido la República Argentina. El atentado terrorista más grave que ha sufrido la República Argentina. El atentado terrorista más grave que ha sufrido la República Argentina. El atentado terrorista más grave que ha sufrido la República Argentina. ¡Suscríbete al canal! 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 I'm sailing right behind ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La dignidad perdida es el resultado de un sistema que está basado en la individualidad y el egoísmo del hombre. Sepamos que somos individuos dentro de una comunidad y cada una de nuestras ideas y acciones repercuten en el otro. Por eso, uniéndonos, vamos a poder ayudar a que muchísima gente esté un poco mejor. En Manos Abiertas trabajamos para que mucha gente pueda crecer, vivir y envejecer dignamente. Hablemos de dignidad. Visítanos en www.manosabiertas.org.ar Espero que hayan disfrutado de esta selección. Y toda mi gratitud a Film Suez. Y voy a permitirme un permiso personal. Tuve la dicha de conocer a Luis Suez y a Mariano, su hijo mayor. En 1983 comenzaban a trabajar. Y era un joven que iba a presentar un primer film a Cannes de la agencia Verdino Funes Estragnoi para el sanatorio Güemes. Y ahora tenemos la dicha de verlos prosperar, crecer, este emprendimiento familiar tan exitoso, tan virtuoso. Y la posibilidad que nos da de ponerle a todos ustedes en sus casas estos magníficos avisos del Festival de Cannes. Será hasta el próximo lunes, Dios mediante. Y recuerden que primero, la salud. Muchas gracias. Gracias.